El laberinto Al llegar aquí a esta zona Recuerdo haber visto un tesoro A ver Cuando En una barca, tendremos que ir a echar un vistazo Porque seguramente no lo hayamos dejado Hemos conseguido la magnum Y nuestro objetivo es dirigirnos al fuerte Al fuerte que será Tesorería del río O sea por aquí, me imagino Espolio del caníbal Tesoro bajo el fuerte Vale Vale, vale, vale Nos quedan en la aldea, acordaros esta puerta Que ahora yo creo que la podremos superar Porque tenemos una manivela que nos hacen estas puertas Y esta casa, que según me dijo un chico en comentarios Si no lo hacías la primera vez que venías a la aldea Luego no podías entrar Bueno, investigaremos Lo primero, voy a volver a entrar aquí Vale, para hacer el laberinto Vale Y vamos a dar una vuelta a ver si vemos El tesoro de la barca ese Que nos dejamos en algún sitio Que yo creo que al Eh, eso que es Que yo creo que al haber utilizado ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, no me jodas Que no puedo volver Ay, que putada Tío, no puedo volver Tío, pues me he dejado un tesoro El tesoro de la barca me lo he dejado Putada, 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 putada No puedo volver, macho Qué rabia me da que haga esto el jugo, tío Que no te permita volver atrás Qué rabia me da No puedo volver Bueno, pues bueno Vamos a ver si por lo menos el laberinto Que el laberinto está por aquí atrás A ver si eso sí lo podemos hacer A ver ¿Dónde estaba el laberinto? El laberinto Por aquí Esto sí Esto sí lo podemos hacer Pues me deja un tesoro Suelo era un tesoro Que al fin de cuentas es el dinero Pero bueno Ya al 100% Cago en la leche ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Bolita sirena A ver Cae por ahí Vale A ver ahí Ahí, ahí Vale Vale Venga Inclinamos un poquito Quieto, quieto Vale Cuidado Aquí tenemos el lío ¿Vale? Porque ahí Este hay que coger Comprinarla Y cuando coja velocidad Eso es A ver Que le he perdido la bola ¿Dónde está? Vale A ver Ahí Joder Qué plano más malo A ver Inclina Que no sé dónde está la bola Macho Allí A ver ¿Por dónde tiene que caer? Ah vale Tiene que caer para allá Eso es Vale Giramos A ver Busquemos un plano Mejor así Ah sí Vale La vemos Eh no Tienes que caer A ver Ahora han puesto la babosa Esa en medio Y no se ve un pijo ¿Dónde está la pelota? Que no la veo Verás Verás Como al final La tiro para atrás A ver Ahí Vale A ver ¿Dónde está la pelota? Vale Entonces Le inclinamos así Luego así Vale Luego así Debería aparecer por ahí Bien Bien La tenemos controlada Luego Ahí Eso es Y luego aquí Y ya lo tenemos Perfecto Pues me he dejado Un tesoro en la barca Espero que sea un tesoro Y no sea otra cosa A ver ¿Qué es esto? Crano verde Amarillento Estos tesoros Se pueden combinar Ahí Valioso Muy valioso Muy valioso Valioso y combinable El collar Muy valioso Vale Muy bien Bueno pues parece que aquí ya Lo tenemos todo hecho Hay que volver a la aldea Chicos Así que por aquí Vale Ahora con la mano Que la tenemos En nuestra Poder Escopeta Francotirador Y en la tabla No lo llevo equipado Mejor Vamos a volver a la aldea A ver si Por aquí Todo en azul Sí No sé si en esa casa Me dijo un suscriptor Que si no lo hacías al principio Luego no podías entrar Espero que esté equivocado This way Por aquí A ver Es esta puñete la casa Vale A ver Por ahí no puedo pasar A ver si pudiera entrar por aquí Por algún lado No Es la casa de escombros Esta Esta yo creo que ya Si no lo haces al principio Porque aquí hay un cristal Pero Ni se rompe Pues va a tener razón Nuestro amigo Suscriptor Si no lo hacemos al principio No hay nada para coger aquí Bueno pues nada Pues esa casa se quedará En rojo En el mapa Ya sabéis que yo no miro guías Si me atasco O me quedo así Pues me he quedado Vale La primera vuelta Me gusta jugar a los juegos Como es Que lo consigo Bien Pues le damos una segunda vuelta Vale Bueno pues por aquí todo hecho Vámonos Ya esa puerta Esa casa la doy por imposible A ver Ahí es donde tengo que ir Por aquí Es esta casa Pero por la parte de atrás Que había gallinas De acuerdo Vale Interactuar Con la panibela normal Ajá Vale A ver No empecéis a A tocar las narices A ver Aquí tiene que haber algo Nada 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 Vale A ver Donde estáis Una Fuera Venga Pollo Vale Había una escalerilla Esta A ver A ver A ver Parece que lo puedo rodear Por aquí Ah Es que hay un cofre ahí A ver Hay un cofrecillo aquí Rubí de sangre Vaya Y un cadáver también Vale Ahí no voy a poder llegar Con un salto O sí Parece que a lo mejor Eso se lo puede romper A ver No Se cae Te caes Te caes Vale Y para dar la vuelta ahora Porque por ahí no puedo pasar Vale Y tengo que volver a la escalera Pues hay que dar la vuelta Bueno Hemos conseguido el rubí de sangre Que por cierto Le he echado un vistazo A ver Eh Rubí tan rojo como la sangre Podría encajar en algo Vale Eso es combinable ¿Qué tenía yo combinable por ahí? El collar A ver Combinar Anda Ahora Vale mucho más dinero todavía Bien Vale Pero no Le falta todavía Porque ponía que encajaban Que habían dos huecos Para encajar algo Así que hay que esperarse A encontrar el otro rubí Que no sé dónde está Ya lo buscaremos Vale Por ahí yo creo que ya no hay nada más que hacer Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Nada No hay camino A ver Parece que hay un camino por ahí atrás A ver No Fijaros las texturas Uh Mirad estas texturas Chicos Mirad estas texturas Como se ve ahí Joder Nos quejábamos de las del Final Fantasy 7 Remake Chavales Nos quejábamos de las del Final Fantasy 7 Remake A ver Por aquí tampoco puedo tirar Es solamente para coger eso Que extraño Aquí hay un camino No Ahí hay un hueco Por ahí puedo continuar seguro Hay que mirar A ver Porque el camino Nos lleva a algún sitio Es que parece que ahí atrás Hay un camino A ver A ver Pasa por ahí Vale Estoy aquí Vale Y de aquí ahora No puedo volver No me digas Que no puedo volver Pues no puedo volver Pues que puñeta macho Vale Coge el rubi sangre Pero Si A ver Nada Por aquí nada Es que parece que hay un camino A ver Agachado Puedo pasar No A ver A ver Por aquí pegadito A ver No Por ahí no puedo pasar No puedo pasar Tío A ver Por allí Para el otro lado Algo se nos escapa Aquí A ver Es que si os fijáis bien Ah bueno Espérate un momento Claro Tengo La manivela Que abre este puente Y a lo mejor Puedo acceder Claro Entonces si Esto está así Lógicamente Esto está joder Fijaos Mira que textura Madre Me parece un churro Tío No mejor Vaya tela Vaya tela Pues si es verdad Que por aquí A lo mejor no hay nada más que hacer Pues venga Déjate caer Izan Vamos a ir A la zona Donde estaba el puente Eso ¿Os acordáis? Una especie de puente De madera Que había A ver Pues por aquí Vamos primero al altar Si Bordeando esta casa Si puedo Vale Por aquí Además tengo la llave De las seis alas Con lo cual Había una puerta Que puedo abrir ahora Y ahí está nuestro amigo Esas son cuatro alas Esas son La llave de las seis alas Será A ver No Por ahí no No El único sitio que yo veo Es este Bueno Vamos a ver Vamos a hablar con nuestro amigo Tenemos cositas para vender Mis disculpas Vale Una de las del duque Fragmento de cristal Tengo uno Bestia de cristal Una Muro cristalizado Uno Coya que un espacio Esto no se vende Cráneo verde amarillento Vale Pues esto Se va a quedar así Sí Aceptar ¿Es del señor Moro? Supongo que a esto Llaman La belleza De lo grotesco Vale A ver Podemos comprar Tubo Algo de munición No hay nada interesante No hay piezas Ni nada Vale Vamos a mejorar Mejorar más Me ofrezco a modificar Sus armas Personalmente Mira A la pistola Le podemos hacer mejoras A la escopeta También Y a esta También Potencia 1948.000 Bien Bien No importa Todo listo Vale Mejora de potencia A la escopeta Por supuesto Y otra de capacidad Estas manos Son más hábiles De lo que parecen De recarga Vale Hay que subirle la potencia A la pistola También Y cadencia No hace falta Pues ya dispara Muy rápido De capacidad Me puede interesar Y el francotirador Que lo podemos hacer De momento Nada El francotirador Está a tope Cadencia O recarga Venga Una de cadencia También A esta Déjemelo A mí Vale Pues ya está Vamos a entregarle Para recetas Pescado No hace falta Mira Esta Tenemos Todos Los ingredientes Ahora Ahora Vale Con esta mejora Vamos a aumentar La salud Perdón por la espera Tome su parte Vale Más cositas No me importaría repetir Necesito pescado Chicos Necesito pescado Vale A ver Aquí voy a entregar Una de pollo No se rinda aún Y me falta pescado Vale Y para esta Nada Y nada Vale Necesito pescado Chicos Buen ojo Para la calidad Gracias Vale A ver Por ahí No voy a ningún sitio Nada más que a Ahí Donde no me hace falta ir Vamos por aquí Que tengo la manivela Y puedo levantar El puente del río Por cierto Voy a llevar la escopeta Haciendo el flanquetirador Todo bien recargado Vale Esto es Venga Usa la manivela normal Y baja el puente Demolición de pistola Correcto Anda Una barca Usa la barca A ver Usa la barca Puente en suspensión Para ir para atrás A ver si Esto tiene que llegar A algún sitio No veo nada Ninguna jaula de pájaros Ajá Un embarcadero Aquí Desembarcar Esta zona Es la que decía yo Estaba desde la escalera Mirando Claro Yo pensé que comunicaba Con eso Pero no No comunica Esto es un espacio Aislado Vamos a mirar Por aquí A ver que vemos Una cueva Vale Es lo único que hay No se Con la escopeta Por si acaso A ver Por fin Ponen la linterna Ahí Ethan Ese ruido No sé si es buena Uuuu Lo que hay aquí Por estiles explosivos Una mina Madre Por estiles cegadores Pero que es esto Lo que hay aquí Chicos 30 de pistola Una moneda antigua Que será esto Un tesoro A ver Que aquí hay un arma O una pieza de arma W870 Tag Agarre frontal Vale Muy bien Y un ordenador También Interactuar Secuencia de ADN Completada Similitud del 99,95% Con la Mutomicosa De Dulvey La desviación Del 0,05 Se puede atribuir A cambios artificiales Humanos Lo que probablemente Indica Que esta es la fuente La investigación Continuará Tratando de averiguar Cómo consiguieron Las conexiones Extraer el hongo La colonia Fúngica Se ha parcido Por toda la aldea Si tenemos en cuenta El incidente De los Baker Los anfitriones De la mutomicosa O mutomiceta Son parte De una red De conciencia Si esa red Está vinculada A este lugar Podríamos decir Que este organismo Es como una unidad De almacén de datos Si ese es el caso ¿Qué tipo de datos Busca Miranda? Vale Esto será Del equipo De crisis de investigación O algo así Vale A ver esa moneda Hemos cogido una moneda A ver Si es un objeto clave No Es un tesoro Moneda antigua Moneda con un diseño Muy intrincado Parecía la de la casa De los Baker Vale Vale Muy bien Zombies normales ¿No? Me voy a divertir Joder Con un tiro Con un tiro He atravesado Dos Con un tiro He atravesado Dos zombies Pólvora Pólvora Trozo de metal Habrá más zombies Por aquí Ya lo que quede Con pistola Y eso ¿Qué demonios es Tío? No se puede matar ¿No? No Y no voy a gastar munición Porque aquí no hay nada Que hacer Lo tengo ya en azul Fuera Vámonos Muy bien Muy bien Vale Pues esta parte La tenemos vista ya A ver por aquí Que parece que continuaba el camino Anda Vale Tengo cuchillo a mano Esto es el pescado Que estaba buscando yo Vení para acá Chavalitos ¿Dónde estáis? A ver Esto va a ser un poquito complicado Con el cuchillo Vamos a utilizar Pistolita A ver Una fuera Otra fuera Y otra fuera Vale Pescado de primera Genial Pescado Y pescado Bien 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 Chavales Bien Me hace falta pescado Para las recetas Con lo cual Esto cogido También Genial Pues venga A ver a darle look Otra vez Porque por aquí ya Poca cosa Ya está esto Explorado Espera Vamos a seguir Para adelante Vamos a la barca Vale Eso está Explorado Creo que no hay nada más A ver Yo creo Yo creo que no me he dejado nada Sí No me he dejado nada Creo El control de la barca Podría ser un poquito mejor A ver Puedo parar aquí O tirar para adelante Que me llevará Ah Pues aquí tengo que volver A este pozo Genial Pues venga Sí Sigue Sigue parado Vale Para ahí Un momentito Desembarcar A ver Que vemos por aquí Pues otro puente Que puedo bajar Y que lo voy a hacer Por supuesto Interactuar Manivela No sé si se descartará La manivela Cuando ya termine De usarla Vamos a ver Anda El castillo De Lady Dimitrescu Vale Pues el pozo Estaba Aquí Estaba detrás Tenía que entrar En la casa Eso es Entremos Esto estaba En azul Correcto Mira tengo una máquina Para guardar También Este es el pozo Que yo estaba buscando Que dije Me había dejado Una atrás Manivela de pozos No sé si me darán Un trofeo Por todos los pozos O algo Leche Es una escalera Yo pensaba Que iba a haber algo Y es una escalera O vamos a meternos A ver Vale La virgen Que es esto Tío A ver Pinchos Que mala Que mala Pina Me da esto Por ahí No me meto Eh Que es eso Una mina Un puzzle A ver Puedo pasar No se cae No me mata No Vale Aquí hay que hacer algo Con esta vagoneta Tiene cadenas atadas Puede subir ahí Puede subir ahí Puede subir ahí Y allí Ya no puede subir A ver Aquí hay algo más Granada de tubo Bien A ver Estos deben ser Los controles Pulsar Uy va Vale Eh A ver Vale Ahora puedo pasar allí Pero me falta subir Esa ve Hay que subirla Vale La blanca Vale Puedo acceder ahí Esto habrá que empujar Imagino la A ver Primero esto Y no un poco esto Vale Y ahora ya puedo empujar esta Vale Vale Y necesito levantar Esa de ahí Para llegar hasta allí Que hay una caja Vale Vale A ver Eh ¿Qué pasa? Ah cae Ah Vale 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 Esa caja hay que abrirla Usando una de estas Vale Eh ¿Podré pasar? Esto ya no lo puedo empujar ¿No? Eh Allí como paso A ver Vamos a ver Esas tres están en verde Y las demás no me deja tocarlas Vale Quita esa Quita esa No Quita esa Vale Ahora hay que moverla A ver Pero esto no se puede empujar ¿O sí? Genial Vale Ahora dime cómo subo Qué cagada he hecho Chicos Qué cagada he hecho Que ahora no puedo subir A ver Puedo Vale Vale Puedo subir A ver Esa vagoneta hay que empujarla A ver Para allá A ver Me deja No me deja empujarla por ahí A lo mejor tengo que empujarla desde aquí Porque las cadenas no se rompen ¿No? Espérate Lo voy a dar con el cuchillo Esta vagoneta hay que empujarla Eso está claro Vale Ahí tampoco La historia es que tengo que llegar aquí ¿Vale? A ver Claro Y así no consigo absolutamente nada Vale Para que ponerlas todas en verde A lo mejor Vale Así me construí un puente Que llego a hacer Pero la vagoneta entonces ¿Para qué vale? Para nada Me subo a la vagoneta Y llego aquí Y llego aquí Joder Al final era mucho más sencillo De lo que yo pensaba La virgen Venga Déjate caer Pues vaya Puedo poner más Suso ¿No? Por estilo de cegadores ¿Qué hay ahí? Gran rubí de sangre ¿Será para el collar? Combinable Lo combinamos Con el collar Bien Ahora está completo ¿No? Ahora es cuando tiene que valer Una pasta Collar de Dimitrescu Muy valioso Buena 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 No hay nada más por aquí Vaya Curioso el sitio este Está en rojo Con lo cual Algo me deja A ver Está en rojo Munición de magnum Proyectiles cegadores Había cositas Ahí A ver Me había dejado Bastantes cosas Menos me ha quemado Por burles A ver Aquí tiene que haber algo No hay nada Aquí no hay nada El techo No ¿Qué es esto? Pues no hay nada No sé A ver A ver A ver Es posible que no sea A ver Vamos a ver Ahí hay algo Una ganzúa A ver A ver A ver A ver Si me pone ahora en azul Sigue pareciendo en rojo Tío Que me he dejado A ver A ver si en algunos pinchos De estos hay algún Alguna gema incrustada O algo Que posible Que sea eso Vale 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 No hay nada La historia está en que ahora No tengo manera de De volver arriba Como esté arriba Lo que me haya dejado ¿Qué por culo me da Que hagan esas cosas Los juegos Macho Te dejes cosas de atrás Y no puedas volver Vale Nada por ahí Lo que sea Me lo he tenido que dejar arriba Cago en la leche No es que no puedo subir No puedo subir De ninguna manera Porque aquí He caído ahí Y no tengo manera de subir Que puñeta tío Que por culo me da esto Tío De verdad Digo A lo mejor hay alguna gema Aquí en los pinchos O algo Nada de nada Pues nada Vámonos No puedo hacer nada Aquí no hay nada ¿Verdad? Juraría que arriba He cogido todo Pero Si me aparece en rojo Es porque algo me he dejado Algo me he dejado Tío Vámonos Venga Os imagináis que puedo Volver al castillo Vale A ver Por aquí He cogido todo Sí Esto está en azul Nada Vamos a ver si puedo No puedo volver al castillo Te limita el juego Ciertas zonas Una vez que has pasado por ellas Vale Y Y Y Y Y Y Y me sigue quedando esto Tesorería del río A lo mejor puedo continuar Nada Cerrado Vale La barca la dejé ahí Pero esta puerta no la miré Y está abierta Creo que Esto va a comunicar Con eso A ver ¿Dónde? Bueno, ahí estamos Tesorería del río Vale Otro brasero de estos Pues venga Ya sabemos cómo va ¿No? Uno Oigo Que se me ha ido de vareta Ahí Cuidado Cuidado Que me chufa a mí El brasero Por ahí oigo Guñir a alguien Vale Dos Anda Un monjecito de estos Ya nos echamos Los dos Hostia Que se ha pegado Una hostia Con el brasero Churrasco Más alto el tropeo Churrasquito Vale ¿Cuántos braseros tengo? Dos Entendidos Nuestro amigo está ardiendo Vale ¿Qué hay aquí? Vaya Vaya Tesorería Tesorería El castillo Vamos Mucha plata Mucha plata Mucha plata Vale Se ha abierto La puerta de allí Unición de pistola Por ahí No puedo meter No Vale Unición de escopeta Muy bien Vale Y este brasero Como demonios A ver que hay ahí Un más tesoritos Vale Anda mira Si hay aquí una caja también Munición para francotirador 5 A ver Pregunto ¿Le podré matar Con el brasero? Espérate Vamos a ver Unos amigos Que venga para acá Ven Que te voy a enchufar Con el brasero Vas a flipar ¿Te imaginas Que le matamos Con el brasero? Toma Lo que pasa Que como enciendo esto Claro No llega A ver Espérate Que a lo mejor Nuestro amigo No la va a encender Ven Ven Para acá Ven Ven artista A ver si se tira Solo el brasero El tonto la va Tírate Lo brasero Ojo Eso es Vale Genial No se ha abierto la puerta Merece vivir el hombre Por lo que se lo ha hecho Y esto que es Tío Estatua de la dama dorada Vaya Vaya Lady de Miserescu Vaya 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 Con la tesorería Esta Condición de mano Bueno Yo creo que ya Por aquí no hay nada mal ¿No? ¿Está todo en azul? Sí Pues yo creo que solo queda Acabar con él Con este porro inmiserable A ver Déjame algo Ya que estás Nada Qué chulada Tío Qué era la estatua Esa que hemos cogido Estatua de la dama dorada Estatua Estatua Ispidad Dimitrescu Qué narcisista Muy valioso Vale Este ya se puede vender La moneda antigua También tengo tres cositas más Para vender Vale Pues Explorado todo Esto qué es Por ahí no podía entrar Yo creo que aquí no hay nada más Vámonos Vale Bueno pues aquí Está todo chicos Ya he cogido ese tesoro Me quedan estos dos Pero esto creo que es Ahora cuando vamos para el fuerte Por aquí Tenemos que subir por aquí Porque tenemos Esa puerta por abrir Y ahí tenemos algo Pollo Sí Vamos a A la barca Tenemos que volver a la Vale Porque espérate ¿Puedo girar? A ver Ah pero no puedo pasar Están los troncos Vale La caña Bueno pues esto Lo tenemos todo explorado Ya Genial Nos queda irnos Por fuerte Se me habrá descartado A ver Por aquí No sé si mire Mira Toma No cabré Se me habrá descartado La manivela En los objetos clave Esta no Y la de pozos Tampoco O sea que Quedan cosas Capaces con ellas Todavía Vamos a hablar Con el buhonero Uy el buhonero Con el duque Que está ¿Dónde estás? Con aquí Aquí Deseo vender Más que comprar Vender A ver Tenemos La moneda antigua 8000 Vale El collar de Dimitrescu 50.000 de lara Está toda la demadurada 20.000 Tengo dos ganzúas Todavía por usar Vamos Gastemos Como reyes Vale ¿Qué te puedo entregar? Dos de pescado Mira Bestia Uno de cinco Vaya Uno y dos No puedo hacer nada Comer es vivir Pero tengo que entregarlo Porque me lo tengo que evitar Del inventario Venga La salud aumenta Venga Vamos a entregarte Dos de pescado Gracias Y lo otro que tenía Era un pescado Sabroso O algo así ¿No? Pescado de primera Este También No se rinda aún Todavía me hace falta Mucho pescado ¿Vale? A ver ¿Qué puedo comprar por aquí? Una de estas Sí Gracias Por su compra Bombar de tubo La mina También Y la munición No la voy a comprar Porque paso Vamos a hacer alguna mejora Es la prioridad Absoluta Absoluta Amigo mío Mejora de recarga Un momento Por favor Esto está a tope Mejora de recarga 18.000 Uuuu El revolver este El man Un chaval Miedo me da Miedo me da Y el franco lo tengo a tope De hecho tengo todas las armas Al máximo Salvo la cadencia de la pistola Que no me interesa ahora mismo Mejorarla Espero que pueda Ya dispara suficientemente rápido Dijo algo de cementerio ¿No? Vale Esta puñetera casa No la voy a poder explorar Porque se me ha quedado ahí Vale Aquí lo tengo todo explorado Falta eso de la gallina Voy a echar un vistazo ahora Vale No hay enemigos Rose te está esperando Rose está esperando por ti Rose te espera Vale 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 Bestia Vale Dijo el cementerio Vale Si te indica por ahí Vale Pero espérate un momentito Campeón Yo quería entrar A la parte de atrás De la iglesia Vale Y la iglesia Por aquí Tengo para guardar Si voy a hacer Hostia Y esto Que tienen aquí montado Tiene un ordenador Uy Ese ruido No me gusta ni un pelo Tío Operación con fecha 2 del 9 del 2021 Grabado por NH 11.35 Llegamos al sitio Sin rastro de EV Ethan Winters O DRV Rose Winters Será 12.10 Nos infiltramos en la aldea Encuentro con varias armas biológicas Tenemos pistas de Ethan Winters No sabemos dónde está Rose Winters 13.10 Montamos la base Y la iglesia Plan de operaciones LVTDK9 Registro laboratorio NHUE Análisis de muestra del hongo Alfa Infiltración en la fábrica Vale O sea que esto es el equipo de Chris Imagino A ver Vamos a ver un guardado Que he oído por ahí un rugido Será otro lobo gigante de eso seguro Por aquí Sí Tengo una cosita en rojo A ver En rojo está esto Cerrado por dentro Vaya O sea que De dentro para afuera Pues de momento no puedo hacer nada más aquí Vámonos Ya hay que ir al fuerte No queda otra Ah por aquí Porque todo lo demás está hecho Todo lo demás está hecho Sí Venga Pues vamos Por aquí Según estoy a la derecha Esta también la hice Esta cuba ahí afuera Por aquí ¿Qué ponía? A ver Fuerte cementerio molino Por aquí Claro la llave de seis alas Ahora la tengo Puedo abrir Fijaos que la llave insignia Todavía no se me ha descartado Del inventario No sé realmente tampoco Buena suerte Esto es una trampa Buena suerte Esto es una trampa Que flipas A ver Que pone por aquí No dice nada Puedo pasar por aquí Vale Pero espera Antes de seguir Ah es que hay dos caminos Espolio y el caníbal Tesoro bajo el fuerte Vamos a ver por aquí A ver Nos lleva esto Se mueve Néstor aquí ¿Cuál se ha movido? Posible que haya alicanto Pues arriba No A ver ¿Ese ruido tío? A ver A ver A ver A ver Tesoro bajo el fuerte Polio del caníbal Tío Son dos zonas distintas A ver Vamos a mirar A ver Que por aquí Es que esto es el sitio idóneo Donde te pueden hacer una encerrona Idóneo Si antes lo digo Si antes lo digo Si antes lo digo Bueno Pues venga Genial A ver Abajo A la bolsa Vale Se ha caído Hay más ¿Dónde? ¿Dónde? Ah vale Está ahí Toma La pierna Cojo Como te has quedado Vale Hay más Estoy viendo Mirad Un león A ver si le enchufo la cabeza Toma Perfecto Vale Déjate caer Vamos a coger las cositas Como este clave El cristal Como esta hierba Que hay aquí Y como La pólvora Vamos a seguir por aquí arriba A ver Hay uno por ahí Está gruñendo Está gruñendo Vale Vale Te he visto Toma El disparo de frango ¿Dónde? A ver Vamos a movernos Porque quedarme aquí Es ponerme ataques Vale Toma Eso Critical Muy bien Hay más Hay más ¿No? Venga Fuera Hay más Allí Hostia Que tiene flechas Cabronazo A ver ¿No lo ha dado? No Vamos a crear munición Vale Y esto es Cegador No me interesa Condenado Es que ahí debería poder darle Ahí está Fuera Han aprendido a utilizar los arcos Los golfos estos Vale Ese ruido que suena de fondo Shhh Que parece como Un zumbido ¿Qué es tío? ¿Qué es ese ruido macho? Ah Los pájaros serán ¿No? Tengo un barril ahí No se me ha pasado Tengo un barril Pero tengo que dejar Que se acerque Unos cuantos Para sacarle rendimiento A ese barril A ver Imagino que sean El ruido de los pájaros A ver 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 Cuidado Cuidado Levantas Sinvergüenza Mira condenado Como me busca Fuera Qué tonto No me puede dar Porque está En la columna Detrás Mira aquí tampoco Toma Yo creo que le he dado A la bala Ah bueno A la flecha explosiva Que me ha tirado Vale Vale Y ahí abajo Habrán dejado algo ¿No? Sí Mira Pólvora Matamare uno Ah Aquí Fluido químico ¿Ya está? Sí Parece que no hay nada más Venga Subamos Por aquí Más pólvora Vale Tenemos Otro barril explosivo O sea que me saldrán Otros tropecientos Aquí Pues venga Vamos a sacarlos ¿Y ahí arriba hay otro? Sí Otro Hay que utilizar los barriles ¿Eh? Chicos Vamos por aquí Vamos diciendo El francotirador Jejeje Bien A ver Palanquita Toca Vale ¿Ya vienen? Eso fue Fuera otro A ver De la escalera Fuera Venga Toma Fuera Venga Siguiente Joder Como caen las cabezas ¿Ya? No hay más Hay alguien que me está disparando algo Sí, sí, sí Verían todos los que queráis A ver Salta Adiós Esos dos han caído Y ese también Venga Joder Como retumba la pistola Parece una metralladora Casi ¿Ya está? Vale Imagino que ahora acabará Activar la otra palanca Y no me he quedado con barriles Genial Nos he gastado todos En estos golfos Por aquí Por aquí Maneja cositas Bien Chatarra Chatarra Craneo de cristal Y ahí arriba Hay algo también Como ha parecido verlo Vale A ver Aquí hay algo Mira, una caja Toma Muy bien de munición Ley Esta puerta nada, ¿no? Vale Hay que abrir la otra palanca Pues por la escalera Esta Me saldrá otra tropa De ellos Tengo minas Por cierto Que podría utilizar aquí también Dale ¿Cuántos vais a salir? A ver Esta vez ¿No? Castillo Dimitrescu Espectacular Qué belleza, chicos Qué escenarios Qué bonito Qué bonito Bueno, no han salido ninguno No se han fundido todos La primera pasada Fuera Vámonos Esto debe ser el fuerte, ¿no? Sí A ver Vale Vale Bueno, tenemos máquina para guardar Y tenemos aquí Una grana de tubo Por supuesto La cujo 640 ley ¿Qué más tenemos por aquí? Chatarra No puede faltar 640 ley Ya está todo, ¿no? Y la máquina de escribir Para grabar aquí En este punto Terminamos el capítulo de hoy Nada más, amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¿Qué más? No